Es una gran alianza de productores. Dimensión y posicionamiento en el mercado. Integración cooperativa. Dimensión, fiabilidad, rentabilidad. Yo creo que ha sido un impulso definitivo. La EAP ha sido un reto a mejorar la dimensión de las empresas agroalimentarias en España, fundamentalmente las cooperativas. EAP son las siglas que responden a entidad asociativa prioritaria. Un reconocimiento que se otorga a algunas cooperativas y otras entidades asociativas agroalimentarias que tienen en común un proyecto de integración. Su objetivo es unir fuerzas para mejorar la estrategia empresarial y ser más rentables y eficientes dentro de la promoción de la economía social. Todo ello contribuye a un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria. Para mí EAP es una apuesta clara por mejorar la competitividad de las empresas y que le permita una internacionalización adecuada, que creo que son los grandes retos que tenemos en la agroindustria española y fundamentalmente en la cooperativa. Pueden ser reconocidas como EAP las sociedades cooperativas agroalimentarias, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de transformación, las entidades civiles o mercantiles y las organizaciones de productores. Tienen que cumplir una serie de requisitos, destacando fundamentalmente el carácter supraautonómico de la entidad asociativa, por un lado. Son entidades de ámbito estatal y, por lo tanto, de un volumen económico importante. Hace falta juntarse con otras para, entre todas, ir cogiendo la división necesaria. Y disponer de un volumen mínimo de facturación. A partir de ahí, el acceso es fácil, se puede hacer en cualquier momento y sin devengar ningún tipo de tasa. Además, la Ley 13-2013 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge otros requisitos, como es el hecho de la entrega de la producción para su comercialización conjunta y el de control democrático en el funcionamiento y toma de decisiones. Nos ha permitido acceder a todas las comarcas y nos ha permitido, con estas ayudas, poder hacer acciones de información y demostración y gastar nuevos socios. Pues yo creo que la principal ventaja es una mayor fortaleza en el mercado y, por lo tanto, una mayor capacidad de defender los precios y la rentabilidad de los socios. La integración redimensiona a la entidad para ayudar a afrontar, unidos, los nuevos retos del mercado global. Ser más grande permite mejorar la capacidad de negociación y la competitividad, tanto en nuestro país como en los mercados internacionales. Poder tener el tamaño suficiente para nosotros es un estímulo, una ayuda para la integración y, por tanto, para ganar el tamaño necesario de manera que podamos añadir valor a las producciones agrarias mediante la transformación y la comercialización. La integración contribuye a mejorar los procesos de producción y comercialización a través de la innovación y, en consecuencia, la eficiencia y la rentabilidad. Por tanto, construir una cadena alimentaria sostenible, ser más eficientes y competitivos. Somos capaces de negociar, de duda tú, con los grandes canales de distribución y con grandes cuentas que antes para nosotros era imposible. Y de aquí al futuro, pues es una garantía para que podamos seguir cumpliendo con esa misión de mejorar las rentas de nuestros socios y, al mismo tiempo, su calidad de vida. Ha dado más rentabilidad a todos nuestros socios. Por un lado, se sienten orgullosos del prestigio de poder pertenecer a una entidad reconocida como líder en la almendria española. Y, por otro lado, se sienten optimistas por los beneficios que esperan recibir por el incremento de capacidad de comercialización y de producción de la EAP. En la actualidad, en España, las EAP representan el 11% de los agricultores y ganaderos cooperativistas y a más del 10% de las cooperativas, más del 9% de la facturación total de las cooperativas nacionales y con presencia en 15 comunidades autónomas. Las EAP españolas suponen en conjunto más de 2.800 millones de facturación, más de un 9% de la facturación total de las cooperativas. La principal ventaja es estar en contacto directo con el Ministerio y formar parte de las políticas que se hagan para el sector agrario. Es un impulso muy importante para animar a los procesos de integración que tan necesarios consideramos en el cooperativismo. Las EAP pueden optar a ayudas específicamente definidas para ellas dentro del Programa Nacional del Desarrollo Rural para formación, acciones de información y demostración, inversiones en transformación y comercialización, cooperación en eficiencia energética y cooperación para el suministro sostenible de biomasa. Todo ello supone más de 200 millones de euros invertidos para el fomento de la integración asociativa a través de las EAP. Si no hubiera sido por esta línea de ayudas, nosotros no hubiéramos podido invertir en el nivel que lo hemos hecho. La EAP sobre todo supone una oportunidad, una oportunidad de crecer y desarrollar las EAP. Una herramienta magnífica para el desarrollo rural, tanto en lo económico como en lo social. Que se suben al tren, que aprovechen la oportunidad que les ofrece el Ministerio de Agricultura para incrementar su dimensión y se fortalezcan. Necesitamos hacer negocio. Las EAP se pueden resumir en una mayor unión, integración y una mayor garantía de futuro y sostenibilidad. La integración en el sector cooperativo es necesaria porque la unión hace la fuerza. Y la figura de las EAP yo creo que es una fórmula idónea. Una EAP es unión y futuro. ¡Gracias!